No forma parte del canon principal, pero aún así Dragon Ball Heroes ha causado expectativa por mostrar peleas que, en otro contexto, serían impensables para la saga creada por Akira Toriyama. El próximo capítulo ya tiene fecha de estreno. Como se aprecia en la web del juego, el episodio 3 de Dragon Ball Heroes estará disponible en línea desde el jueves, 6 de septiembre. Será lanzado solo en Japón, pero se espera que horas después pueda ser visto en todo el mundo en YouTube. Como se sabe, el próximo episodio de Dragon Ball Heroes mostrará la esperada pelea de Vegito, fusión de Goku y Vegeta, contra el Saiya malvado, Kanba, quien fue creado por el villano Fu. En esta serie, Goku, Vegeta y un Goku de otra dimensión, que puede convertirse en Super Saiya de nivel 4, se encuentran en el peligroso planeta Prisión, al cual llegaron con engaños de Fu, quien se hizo pasar como amigo de Trangwix del futuro. El anime de Dragon Ball Heroes adapta el exitoso juego de cartas interactivas a la venta solo en Japón. Allá, niños pueden adquirir las cartas y utilizarlas en máquinas de arcade, donde controlan a personajes del universo Dragon Ball. Además de Dragon Ball Heroes, la franquicia lanzará también este año una película basada en la serie Dragon Ball Super, donde Goku, Vegeta y Freezer se enfrentan al peligroso villano Brawley, cuyas motivaciones para llegar a la Tierra son desconocidas. Dato. La película Dragon Ball Super, Brawley se estrena en diciembre en Japón, enero del 2019 en Perú y Estados Unidos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, y sígueme en mis redes sociales. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día.